El Real Avilés tiene una nueva reválida este fin de semana en la decimocuarta jornada de la segunda división B, ya que rinden visita al Coruso Vigués en el campo de Obao donde en los 6 partidos anteriores ningún visitante ha ganado. Los discípulos de Antonio Gópez han conseguido 14 de sus 20 puntos en su campo con 4 victorias, 2 empates y 0 derrotas, con 8 goles a favor y solo 3 en contra. Pero esto no es problema, verón Avilés que entrenaba esta mañana puerta cerrada en el Suarez Puerta ya que hace 15 días visitaban al GFB donde nadie había marcado ni ganado y se vinieron con los 3 puntos para la villa. Pero el Coruso es uno de los mejores equipos del grupo. El Mr. Blanquiazul cree que es un equipo que sabe a lo que juega, que defienden en bloque y en ataque explotan al 200% los 3 conceptos que manejan y son muy efectivos. El jugador más conocido es el ex del Sporting, Yago, que lidera la defensa, aunque el delantero Addison es un peligro constante y sobre todo Chiqui admira a su homólogo Antonio Gómez. Un equipo como ese, pero por el nombre, no por los jugadores, porque los jugadores ya te he diseccionado el equipo, son muy buenos para ese tipo, pero él les ha convencido de ello, él es el artífice de lo que está haciendo el Coruso y es un hombre experimentado y que sabe manejar muy bien estas situaciones. Yo, esta semana, tengo que decir que he aprendido muchísimo de Antonio Gómez. Sí, de muchas cosas que trabaja y que realiza, anoto y para mí. El gallego Jorge Rodríguez venció allí el año pasado con el Real Oviedo y sabe las dificultades que tiene ese campo, aunque cree que, aunque sea estrecho, el Avilés podrá jugar su fútbol. Bueno, no, muy pequeño tampoco es. A ver, sí es pequeño, pero como el campo del Getafe B, quizás más o menos un poquito estrecho y tal, pero bueno, normalmente suele estar bien lo que es el terreno de juego, el césped, y eso suele estar bastante bien. No sé, a estas alturas o en invierno por allí, si llovió mucho o no, para saber cómo está exactamente lo que es el terreno de juego, pero nada, en un campo que se puede jugar perfectamente. Para el central gallego es un partido especial al volver a su tierra, ya, y nuevamente va a ser titular en el equipo blanqueazul, ya que cada vez se siente más a gusto dentro del equipo. Sí, la verdad es que es bastante bien. A medida que pasan los días, pues parece que ya llevo aquí hasta tres meses, ¿no? Como todos, la verdad es que me encuentro muy bien, la gente fenomenal, o sea, que el ambiente y, bueno, y sobre todo los resultados y todo como se está dando deportivamente también está influyendo para que yo me encuentre mucho mejor. Entonces, se agradece y la verdad es que hay que seguir así para, bueno, conseguir un objetivo claro, que es meternos ahí a ver si damos y, bueno, primeramente los puntos necesarios para permanecer y después meternos ahí, que estamos en un buen camino, ¿no? Por su parte, el míster Chiqui de Paz cree que el encuentro va a ser muy parecido al de Guijuelo, donde su equipo tendrá que estar con los cinco sentidos puestos los 90 minutos. Que va a demandar la intervención contigua en cada acción, en cada momento. No va a haber momentos de pausa mental ni de pausa, porque, a ver, en Campo Grandes tampoco la hay, pero en este siquiera más, o sea, más, como ir a Cuartuilla o a Llanes. Os pongo el ejemplo del partido de Llanes, que también resolvimos en la Copa. El partido que lateral derecho, el balón está en el extremo izquierda y en nada, en 0,1, el balón está en tu área. Entonces no puede haber despistes en ese tema y las estrategias, claro, las estrategias lo que demandan es atención, casi siempre. Más que virtudes individuales, técnicas o tácticas, es mental. Es una actitud, una estrategia, tanto para defender como para atacar, ojo. En cuanto al parte de guerra, hoy se ha confirmado que ni Naya, ni Ito, ni Jeffrey y casi con total seguridad Boris no estarán en la lista de convocados de mañana. Por lo tanto, un posible once para el domingo sería el formado por Rebollo en la puerta, Héctor en el lateral diestro, Salva y Jorge Rodríguez de centrales, Alex Cruz en el lateral izquierdo, Gerardo, Borja, Prieto, Juan Díaz y Aitor en el medio, con Miguel y Geni en la punta del ataque. La única duda es que entrase Abraham por Aitor, aunque parece que el vitoriano parte con ventaja. Para el banquillo estarían Cristian Sánchez, Sergio, Abraham y Juanín, o el delantero del filial Cristian, que hoy entrenó con el primer equipo. Esto se conocerá mañana tras el último entrenamiento nuevamente en el Suárez Puerta. Se calcula que más de un centenar de aficionados blanquiazules se desplacen a Coruso, lo cual es agradecido por Chiqui de Paz. No falla, y no falla porque ellos nos están también ilusionando. Si el equipo no diese la cara cada domingo, ya no hablo de la clasificación. Si fuese un equipo sin alma o un equipo muerto, pues no iría nadie, o irían tres familiares. Pero yo creo que si hay afición detrás es porque existe esa afición y porque el equipo le da. Y como el equipo le da, esto es, como siempre digo, nosotros al principio hablábamos, ¿no? ¿Os acordáis? Que hablaban los jugadores mucho que ellos tenían que dar, que dar, para que venga la afición. No vamos a pedir a la afición que venga a dar cuando no sabíamos lo que había. Y el fútbol, esos registros se manejan. Entonces el equipo ahora está dando. Y sobre todo está dando, yo creo que, coraje, joder. Y dar la cara en los momentos difíciles y remontar resultados. Entonces yo creo que eso es lo que está animando a la afición. Nosotros encantados. Ahí ojalá al final del partido tengamos que celebrarlo juntos como los últimos desplazamientos. Me encantado. Pues la cita el domingo a partir de las cuatro y media de la tarde en Obao. Y en Asturias solo se podrá ver el partido en directo a través de la página web de la Televisión Gallega.